Los empresarios del transporte público dieron una semana de tregua al gobierno, ya que postergaron hasta el lunes 5 de agosto el paro que estaba previsto para hoy. La decisión fue informada luego de una reunión entre autoridades y representantes de la CETRAPAN en la tarde de ayer. César Ruiz Díaz, gerente del gremio de transportistas, dijo que el gobierno de Federico Franco se comprometió a pagar los 18.000 millones de guaraníes que reclama al sector en concepto de subsidio. Hasta ayer, un total de 33 empresas cobraron 6.600 millones de guaraníes en concepto de subsidio por los meses de abril a junio. La administración de Franco prometió desembolsar 7.000 millones de guaraníes más en los próximos días. CETRAPAN amenaza con ir a un paro de 15 días en caso de que el gobierno incumpla el acuerdo. El gremio aglutina a 40 líneas de transporte y en caso de parar actividades, más de 1.600 colectivos dejarán de circular en Asunción y el área metropolitana.